Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te preguntaste cómo podría mejorar tu productividad un hogar bien organizado? ¿Te interesa saber qué inversiones podrían transformar tu casa en un entorno más propicio para el éxito? ¿Buscas consejos prácticos para optimizar tu espacio de trabajo en casa? En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en cómo la organización del hogar y las inversiones inteligentes dentro de éste pueden impactar positivamente en tu eficiencia y bienestar. Vamos a explorar cómo pequeños cambios pueden significar grandes mejoras en tu día a día, facilitando un entorno que respalde tus metas y actividades. Este es el show de superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia. Diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser sanfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 520 en el que Matt y Lu van a compartirte secretos para maximizar tu productividad mejorando el lugar donde vivís. Pero antes de empezar y dejarlos con Matt y Lu, quiero recordarles que si además quieren ustedes ayudarnos a nosotros a llegar a más personas con estos mensajes, nos pueden dejar una reseña en Spotify. Es muy simple, simplemente tienen que ir a su aplicación de Spotify, tanto en iPhone como Android, buscar el show de superhábitos y hacer clic en las estrellas. Además, pueden dejarnos un comentario, para eso simplemente tienen que entrar al episodio y abajo buscar la sección donde dice comentarios, sé la primera persona en dejar un comentario. Vamos a estar atentos a esas perdidas personas para responderles, como por ejemplo hizo Aida, que el otro día nos dijo, hola chicos, los vi hoy a la mañana desde YouTube, pero quise contarles desde acá porque dijeron que se había habilitado la opción de comentarios en Spotify. Fue muy bonito lo que dijo Santi sobre el fracaso y cómo el trabajo común y corriente sostiene nuestra existencia. Qué importante es darse cuenta de esto a medida que uno va creciendo. Les dejo un abrazo grande desde Chile, muchas gracias por su contenido, muchas gracias a vos Aida Muñoz por dejarnos este comentario en Spotify. Ustedes pueden hacer lo mismo y hacernos muy felices de paso dejándonos su comentario dentro de Spotify. Ahora sí, los dejo con Mati y Lu, que van a estar compartiendo tips claves para mejorar su productividad, mejorando el lugar donde ustedes viven. Bueno, Lu, bienvenida. Gracias Mati. Estamos listos para comenzar con el episodio de hoy y el tema que hoy nos convoca, como Santi ha presentado antes, es el tema de inversiones, el tema de ajustes que podemos hacer en nuestros hogares que aumentan nuestra productividad y nuestra capacidad de gestionar más cosas. Puntualmente vamos a tratar con Lu de rebotar algunas de las mejores inversiones que hicimos en esta primera mitad de 2024, las que más hemos disfrutado, las que más resultados vemos que nos trajeron y tratar de extrapolar desde ahí algunas conclusiones, algunos criterios que puedan ser útiles para todas las situaciones. Entonces, ¿lista para poner manos a la obra? Lista. Bien. ¿Por qué nos queremos meter con este tema? Algo que muchas veces nos pasa con personas de la comunidad. Hay dos cosas grandes que nos encontramos. Son, número uno, personas que llegan y que en este intento de mejorar sus hábitos, en este intento de aumentar su productividad, se encuentran tratando de hacer todo, y lo voy a decir mal, a pulmón. Bien, como si tuviésemos que levantar una caja y estuviésemos haciéndolo todo con la fuerza de nuestros músculos, o si tuviera que trasladar una caja y estuviese diciendo, bueno, la levanto, me la pongo a la espalda, la cargo cinco cuadras a esta caja súper pesada, cuando quizás, con una pequeña inversión, podía comprar un carrito que tenga ruedas. La caja va a llegar al mismo lugar, pero yo voy a llegar distinto, ¿no? Y pasa mucho cuando tenemos un negocio, cuando tenemos familia, cuando a la par de eso queremos de repente cultivar un hobby o tener tiempo para pasar con nuestros amigos, que tiende a no ser buena idea tratar de llevar todo sobre nuestros hombros. Que es algo que creo que intuitivamente las personas entienden porque constantemente, por ejemplo, buscan apps que los ayuden. Lo que pasa es que muchas veces, de vuelta, en esto de caer en, no sé, en cosas de donde surgen, tendemos a poner todo el foco en apps o en software, cuando en realidad tendemos a tener mucha mejora que hacer en la infraestructura cotidiana que tenemos alrededor, que si la hacemos, automáticamente baja el peso y de repente decimos, ¡guau! Puedo llevar muchas más cajas o puedo llevar cajas más pesadas o puedo llevar la caja más rápido gracias a que tengo ese cambio en la infraestructura. Sí, incluso también esto, ahora vamos a hablar de, como decía Mati, de cosas que nos han funcionado en este año, en lo que va del año, lo que va de 2024, pero es un criterio y una lógica que venimos usando hace muchísimos años y se aplica. Le vamos a dar ejemplos nuestros, ¿no? Que pueden servirles, inspirarlos y demás, pero se aplica a una variedad de situaciones y lo aplicamos desde hace muchos años cuando teníamos también muchos menos recursos disponibles. Entonces, tampoco tiene que ver con pensar en, que a veces lo que pasa también es, estoy pensando en inversiones y estoy pensando en grandes montos de dinero, en grandes compras o en cosas muy complejas, ¿no? O estoy esperando o tengo mis recursos ahí guardaditos, esperando a ver qué inversión puedo hacer para dar un salto y descuido estas cosas que puedo hacer, que son inversiones, porque me dan un retorno, en cosas más cotidianas o más simples que están ahí a la mano y que realmente me van a generar un impacto inmenso en mi productividad, en mi capacidad de generar más ingresos, de generar más cosas, o incluso me van a dar quizás un poco más de aire, un poco más de tiempo para cosas que quiero hacer que no estoy pudiendo hacer. Entonces, creo que también está bueno pensarlo así. No pensarlo como la palabra inversiones, como esa palabra gigante que nos asusta, y tampoco pensar que no se puede hacer este tipo de cosas o aplicar estos criterios que les vamos a compartir hoy con poquitos recursos, porque a veces, y lo vamos a ver, con comprar un cable te puede cambiar radicalmente la rutina de trabajo y no es tan costoso. Entonces, creo que está bueno también para entrar al episodio con esta mirada de no es para... No estamos hablando de grandes capitales, ¿no? Sino de la mentalidad de inversión, de invierto en mí mismo, invierto en cosas que me impulsen, que me den aire y que me ayuden a enfocarme en lo que necesito enfocarme. Ahí está. Y creo que ese es el segundo gran factor a tener en cuenta. El pensarlo como inversión automáticamente me pone en un modo que esto que dice Lue es fundamental. No es que yo invierto solo porque tengo un capital grande. Yo puedo empezar a hacer inversiones con el capital que tenga. Porque el foco de inversiones lo que significa es que yo empiezo a ver los gastos que realizo en función de su retorno futuro. Entonces, yo tengo inversiones financieras. Y puedo decir, bueno, yo invierto, no sé, voy a ir al ejemplo más básico de todos, pero invierto en un plazo fijo o invierto en acciones porque hoy voy a poner X cantidad de dinero y a cambio voy a obtener esto del otro lado. Las inversiones que vamos a ver hoy a lo largo del episodio van a ver que tienden a seguir una lógica muy parecida, que es yo voy a hacer esta inversión en dinero hoy porque eso va a impactar mañana, la semana que viene, a lo largo de los próximos meses, en mi tiempo disponible, en cuántas horas tengo a lo largo del día. Y esas horas disponibles van a permitirme o en mi trabajo ser más productivo, generar más resultados, o tener tiempo para, no sé, cuidar mi salud, o tener tiempo para estar bien con mi familia. Que de vuelta, no hay que olvidarnos que casi todas esas, si alguno de ustedes se encuentra pensando en no, a mí lo único que me importa es el dinero, chicos, casi todas las otras cosas que voy a hacer con ese tiempo disponible van a tener un impacto en mi productividad financiera. Si yo cuido mi salud, voy a tener una mayor longevidad, un mayor nivel de energía, voy a rendir mejor. Incluso si solo quisiera cuidar mi salud por el impacto financiero, ya tendría sentido. Y lo mismo con las cosas que me hacen bien a nivel personal. Entonces, todo esto sigue una lógica, y de hecho, esto no lo teníamos en las notas, Lu, pero voy a hacer un poco de lío antes de meternos en los ejemplos puntuales. Esta lógica de inversión es una de las cosas que está detrás de un comportamiento que nosotros sabemos que le indigna mucho a personas de nuestras familias, que es que... ¿Sabes qué estoy por decir? Creo que sí. Bien. Algo que nos pasa mucho nosotros, la casa donde vivimos hoy en día, alquilamos, hemos alquilado hasta ahora en todas las casas en las que vivimos, y elegimos hacerlo porque, por lo menos hasta ahora, siempre que hemos hecho el análisis financiero, nos resulta mucho más rentable reinvertir en el negocio, reinvertir en nosotros, que invertir en una casa. Por ahora, no sabemos si durará y hasta cuándo. Salvo que también, si alguien nos quiere regalar una casa, no me molesta dejarme alquilar. Si nos quieren regalar cosas, en general, no nos molesta. Pero por ahora no, no falcas. ¿Cuál es el tema? Nosotros alquilamos, pero en las casas en las que alquilamos, tendemos a realizar muchas mejoras. De hecho, siempre que hemos dejado una casa, la dejamos mejor de lo que la encontramos, y tendemos a hacer muchas mejoras, no reconocidas por los dueños de las casas, muchas veces, y las personas a nuestro alrededor se indignan. ¿Cómo puede ser? Si esa no es tu casa, si eso le correspondería, tal, ¿no? Pero a veces, vos sabés que el dueño de la casa, por motivos completamente válidos, puede no querer hacer una mejora, no tiene la obligación de hacer la mejora, vos pensabas que estaría bueno, pero ahí vos podés mirarlo, desde un punto de vista de, me empaco, me enojo, ¿no? ¿Cómo me gustaría que esto sea diferente? O podés mirarlo con esta lógica. Y normalmente, lo que nos pasa a nosotros es, que en cuanto haces el análisis de, ¿cuánto voy a gastar en hacer esta mejora? ¿Cuánto tiempo más voy a estar en esta casa? ¿Y cuál va a ser el retorno de esa inversión durante el tiempo que yo esté en esta casa? La mayor parte de esas inversiones son grandes negocios. Y es interesante, de vuelta, traer esta perspectiva, porque cuando, quizás, alguien de la comunidad del otro lado tiene su casa propia, el retorno va a ser más alto todavía, porque va a durar durante más años, tenés mayor nivel de certeza sobre cómo vas a capitalizar ahí, ¿no? Entonces, a la hora de salir a hacer inversiones para ser más productivos, el no solo mirar la típica inversión financiera o las típicas inversiones que uno piensa en el negocio como publicidad, sino también mirar lo infraestructural a nuestro alrededor tiende a traer grandes resultados. Sí, ahora vamos a hablar de ejemplos puntuales, ¿no? Como que pensamos, hicimos una selección con Mati de tres áreas, ¿no? Tres ejemplos puntuales en los cuales últimamente hemos hecho inversiones, mejoras, y aplicamos esta lógica y nos trajo rápidamente porque son todas cosas que hicimos, o sea, esta primera mitad del año, pero te diría, en los últimos tres meses la mayoría, y ya estamos viviendo, experimentando y sintiendo los beneficios. Entonces, ¿nos metemos área por área? Bien, entonces, área número uno, voy a empezar por esta porque recibimos bastantes preguntas del tema, es nuestra oficina. Una que acá, de vuelta, quizás para personas más nuevas en la comunidad, algo que nosotros históricamente siempre tratamos de generar desde que empezó Superhábitos es tener un espacio de oficina en casa. Es decir, un espacio que al comienzo era un escritorio en un ambiente común, después empezaron a hacer habitaciones separadas, un espacio que es el lugar para trabajar, un lugar donde me puedo concentrar, un lugar donde dejo mis cosas de trabajo y están perfectamente organizadas, y también que me da esta gran ventaja competitiva de no tener que levanto lo que estaba haciendo porque ahora voy a almorzar, porque justo vino una visita, porque algo. Entonces, el tener un espacio de oficina para nosotros es, creo que es innegociable. Es decir, cualquier cambio que pensamos, cualquier mudanza que estamos planeando en nuestro radar está en el mismo nivel, el que haya una oficina o un espacio para la oficina con que haya una habitación. Porque, de vuelta, parece contraintuitivo, pero si yo no tengo el espacio de oficina que me permita rendir a un cierto nivel, y bueno, pagar el alquiler va a ser más difícil, ¿no? Entonces, sí, en general rinde mucho más tener ese espacio. Esto hace mucho no lo charlamos o no lo contamos, así que para las personas nuevas por ahí está bueno contarlo. Obviamente que en un comienzo, no sé, cuando apenas nos mudamos juntos, nosotros dos, que ya trabajábamos juntos, pasamos por esta etapa, por la que casi todos pasamos en algún momento, de trabajo en la mesa del comedor, que es la única mesa que poseo en toda la casa, porque tengo solamente tres objetos, porque me acabo de mudar y estoy armando de a poquito mi casa. La mesa que me regalaron y la silla que me regalaron y ya está, y ahí trabajamos, almorzamos, cenamos. Hemos hecho eso y, de vuelta, con esta lógica de no es tan difícil o costoso, apenas pudimos, lo que hicimos fue generarnos en el mismo ambiente, porque era una casa chiquita con un solo ambiente común, generarnos de la forma más económica posible, que fue como unos escritorios que armamos nosotros y pintamos nosotros con unas maderas y unos caballetes, no sé cómo se dice, en otros países, pero lo más simple posible, ¿no? Lo pintamos nosotros para ponerle un poco de amor y nos armamos nuestros primeros escritorios en el mismo espacio para ya lograr esta separación simbólica y mental, ¿no? Viviendo los dos solos, pero de, esta es la mesa del comedor, acá almorzamos y cuando nos vamos para dos metros más para allá a estos escritorios, trabajamos. Y cuando cierro la computadora, dejo mis cosas en el escritorio, quedan ahí hasta que yo vuelva. Y esa fue una inversión económicamente muy chiquita, muy poco tiempo porque fue pintar tres maderas y el cambio fue radical en nuestra productividad, fue increíble. Y después fuimos... de hacer la cuenta de valor de las tres maderas más la pintura y cruzar eso... Una tarde en total de... Claro, y una tarde de trabajo y cruzar eso con simplemente ahorrarte los cinco o diez minutos de montar tu estación de trabajo al comienzo del día y cinco o diez minutos de desarmar tu estación de trabajo y era una inversión que creo que en veintiún días habías recuperado y a partir de ahí... Y eso... Y de hecho, esos escritorios, vale la pena decirlo, al día de hoy están siendo utilizados en casas de otras personas. Después fueron evolucionando, hicimos hacer una estructura de hierro, usamos las mismas maderas, las reutilizamos y demás y siguen ahí en casas de familiares que están siendo usados y fuimos, bueno, mutando y cambiando que ahora vamos a hablar un poco de eso, del tema escritorios y obviamente no es lo mismo cuando uno vive solo o en pareja que cuando tiene hijos chiquitos. Entonces, también esta necesidad para nosotros de... o esta priorización de espacio de oficina preferentemente siempre que se pueda separado de los otros ambientes con niños se vuelve y lo trabajamos mucho con personas de la comunidad se vuelve mucho... una inversión mucho más importante ¿no? con un gran retorno si yo puedo cerrar una puerta enfocarme salir de ahí y vida familiar con niños que si tengo esto que les describo de tengo mi escritorio pero está en el espacio común. Entonces, también el nivel de prioridad que tenga la inversión o cuánto retorno te dé depende también de eso de la situación familiar. Sí, que ahí de vuelta hagan las cuentas. ¿Cuánto tiempo me va a ahorrar tener esto? ¿Cuántas interrupciones? ¿Cuánto tiempo me toman esas interrupciones? ¿Cuánto vale mi hora? ¿Cuánto me sale? Si yo no puedo hacer ese análisis probablemente no es momento de hacer esa inversión todavía y no pasa nada será más adelante no es que hay una inversión que va a ser buena porque Lu lo dijo en el podcast lo importante es la lógica. Bien, entonces, nosotros así como en su momento vimos que tener una oficina era revolucionario para nuestra productividad desde entonces también sabemos que cómo está esa oficina es revolucionario para nuestra productividad. Hoy en día hay algunas cosas que ya las teníamos que las voy a repasar de vuelta solo para quienes no hayan escuchado en su momento nosotros hoy en día tenemos unas sillas de trabajo muy parecidas a las que usamos para grabar el podcast que tienen un cierto nivel de ergonomía pero nuestra herramienta número uno de ergonomía en el escritorio es el hecho de que empezamos a utilizar escritorios de altura variable. Si ustedes buscan escritorios de altura variable hay algunos que son automáticos algunos que son mecánicos pero básicamente lo que permiten estos escritorios es en algún momento trabajar sentado en algún momento trabajar parado hoy en día yo creo que hay soportes también ahora como estructuras que no es el escritorio pero estructuras de madera o de metal que se pueden regular y poner arriba del escritorio y cambiar las alturas claro que el nombre en inglés cuando aparecieron todas estas cosas hace muchos años era el stand up desk o sea el escritorio para trabajar parado de vuelta hay variantes hay personas de la comunidad que lo han resuelto de un millón de formas nosotros de hecho cuando lo empezamos a experimentar eran un par de tuppers que teníamos en casa tupper tupper sobre la mesa trabajo parado un rato veo cómo se siente el escritorio de altura regulable lo que tiene es que hace muy fácil el sostener el hábito y muy prolijo el espacio de trabajo porque no tengo que tener el tupper al costado ni nada parecido entonces tenemos eso las sillas tenemos los escritorios obviamente tenemos las computadoras yo este año cambié mi computadora por una macbook con el procesador nuevo el m3 y fue un gran cambio acá estoy repasando muchos elementos pero la computadora en tanto es el portal o la llave de acceso a todo lo que hacemos de forma digital una computadora que es un 10-20% más rápida va a impactar un 10-20% en nuestro tiempo o nuestra productividad total de trabajo entonces tiende a ser una buena idea nosotros recomendamos hacerlo de forma anual revisar es momento o no de cambiar la compu porque muchas veces pequeñas mejoras ahí van dándonos saltos en nuestra productividad de a poquito y de vuelta es un elemento que impacta en todo lo que hago de forma digital entonces cuando trabajo mucho en la compu tiene que estar relativamente arriba en la lista de prioridades tratar de de vuelta no me voy a comprar yo no me podría ni en mi mayor sueño haber comprado el día que empezamos a trabajar en super hábitos la compu que tengo ahora pero de a poquito con pequeñas mejoras uno se puede ir optimizando las herramientas de trabajo si después tenemos bueno en los escritorios los monitores con la altura adecuada para estar con la digamos buena postura y algunos elementos que estos de estos se encarga Mati gracias al cielo yo tengo la fortuna de que Mati se encarga de estos seteos pero muchas cositas optimizadas de el cable adecuado para cada cosa en cada lugar entonces no nos pasa y cuando nos empieza a pasar que la semana pasada nos empezó a pasar de no encuentro el cargador de esto de aquello compramos un par de cables más y Mati armó como los setups de cosas y a veces eso que les decía al comienzo a veces comprar un par de cables o comprar algún cargador extra o lo que sea nos permite agilizar un montón de cosas y ahora tenemos nuestros escritorios con los cables que cada uno necesita para cargar las diferentes cosas que usa entonces no estamos llevando y trayendo o perdiendo cosas el monitor con una camarita para hacer llamadas y demás con buena calidad y toda la cosa y estos escritorios que suben y bajan que podemos regular la altura para alternar trabajar sentados y parados entonces ahí tenemos un combo de ergonomía y de ahorrarnos tiempo en buscar llevar traer enchufar cosas está todo listo para que pongamos la computadora enchufemos y pase todo lo que necesitamos que pase y ahí un cambio que para mí fue muy importante de estos últimos seis meses es descubrí que si analizaba la altura porque trabajar con la compu sin monitor lleva a necesariamente que tiremos el cuello para adelante no nos hace bien yo lo hice durante años estoy tratando de recuperarme entonces el monitor me levanta un poco la altura de la mirada ahora lo que yo descubrí es que por mi altura los soportes de monitor incluso con soporte de monitor me seguían generando un peso un peso en el cuello y ahí busqué 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 no encontraba soportes estaba muy frustrado con eso y medio que aceptando la realidad hasta que tuve un pequeño momento de eureka de ¿por qué no vuelvo a los orígenes de cómo empezó todo esto? y lo que hice fue le pedí a un amigo que justo estaba haciendo una obra necesito cuatro pedacitos de madera de 20x20 los pinté y con eso lo que hice fue hice una base para la base del monitor me levanté un poco la altura quedó pintado divino súper bonito definitivamente no de diseñador pero quedó bien a mi gusto y levanté esos 20 centímetros que me faltaban y fue impresionante el cambio y de repente hoy en día por ejemplo en mi escritorio como dijo Lu yo llego tengo una base para poner la compu hay un solo cable que enchufo a la computadora y automáticamente la computadora está enchufada al cargador a la webcam al monitor y a todos los dispositivos que tengo ahí en el escritorio entonces yo llego enchufo automáticamente se activa la estación de trabajo ahí tengo un cablecito para cargar el teléfono si hace falta y algo que sumé hacia finales del año pasado es el teclado bluetooth y el trackpad que es básicamente tener un teclado y mouse externos que me dieron más comodidad en el uso de las manos que se iba a decir si no tenemos monitor o no podemos invertir todavía en un monitor con estas con cualquiera de las alternativas que uno encuentre para elevar la pantalla de la computadora es más barato comprar o sea es menos costoso una inversión más chiquita comprar un teclado bluetooth y que un monitor entonces hay alternativas un mouse y teclado bluetooth van a ser más baratos así hacíamos al comienzo claro elevamos el monitor de la compu no usamos el teclado de la computadora sino que usamos el teclado bluetooth con el mouse y listo exacto y de repente eso o sea esto que dice Lu cambia mucho la ergonomía en el momento del trabajo y reduce hay un montón de estudios después les dejamos algunos enlaces ahí para que profundicen si quieren pero hay mucha información científica y creo que el sentido común acompaña de si estoy en una mejor postura reduzco la cantidad de lesiones en el largo plazo si además estoy cómodo mi productividad aumenta me distraigo menos ¿no? entonces si pensamos el impacto en productividad que no sé algunos de estos estudios tiraban 20% 30% 20-30% de cambio en mi productividad solo de estar más cómodo en cómo trabajo y bueno piensen cuánto representa un 20-30% de todo lo que generan con su trabajo en un año versus cuánto salen las cosas que estuvimos mencionando recién ¿no? y ahí de repente uno empieza a ver como esta este suite de herramientas que tiene entonces en la oficina estuvimos trabajando mucho en nuestras dos estaciones de trabajo estuvimos pintando en un rato vamos a retomar eso pero pintamos que eso también estuvo bastante bueno y ¿hicimos algún otro cambio? y yo voy a sumar una cosa que me parece que es un detalle que es bastante tonto pero que a veces perdemos de vista y cuando uno o sea esto es de las cosas que nosotros usamos ¿no? a veces tener a mano en un estante cerca hojas o un cuaderno o un par de cuadernos si es que usamos papel para algunas cosas de trabajo o nuestra nueva incorporación que es la más reciente que es un portalápices o sea esto es lo más pavo lo pueden conseguir en cualquier librería cerca de su casa por muy poco dinero y te cambia radicalmente el día a día un portalápices con un par de lapiceras bolígrafos lo que uses lo que uses un par de repuestos un par de esas cositas que cuando necesitamos nos pasamos revolviendo la casa para encontrar como una tijera una brochadora resaltadores de colores o lo que sea lo que sea que uses pero a veces usamos cositas de esas y no las tenemos a mano entonces también está bueno pensar en eso como puedo agilizarme tener todo ordenado y a mano como suele pasar en otras partes de la casa y por ahí es muy barato muy fácil de resolver y simplemente lo tengo ahí a mano que creo que para el profesional el experto en servicios es bueno empezar a ver nuestro escritorio nuestra oficina como nuestra fábrica o nuestro taller cómo se ve un buen taller un buen taller va a estar bien organizado va a tener las cosas que necesita a mano es un lugar para entrar a a crear yo si entro a un taller mecánico y veo que tiene todas las herramientas donde las tienen que tener que tienen liberado el espacio donde se van a poner a arreglar el auto me da tranquilidad si entro a un taller mecánico y lo veo todo desordenado veo ahí cinco autos que están parados de hace siete días no veo cosas así de repente me voy a quizás preocupar un poco me va a llamar la atención entonces el pensar cómo quiero que sea este lugar de creación es súper importante y de vuelta le podemos aplicar esta lógica como de de fábrica de taller para aumentar los resultados ahora hago una si querés pasamos Lua a la otra gran zona de la casa en la que pusimos mucha cabeza este año que es la que más me divierte que es la que más te divierte otra cosa que nosotros con Lua hacemos periódicamente es nos sentamos y cuando sentimos que estamos un poco saturados cuando sentimos que no estamos llegando a mover la caja como nos gustaría nos sentamos y pensamos bueno ¿qué ocupa nuestras semanas? y nos sentamos y hacemos un poco una auditoría del uso de nuestras horas a ver ¿cuántas horas estamos pasando en el trabajo? podríamos meternos en ¿qué estamos haciendo en el trabajo? ¿cuántas horas estamos pasando en cosas de la casa? ¿cuántas horas estamos pasando en temas del jardín? y nos hacemos la pregunta ¿cuáles de estas se podrían eliminar optimizar sistematizar? y claro algo que nos pasó este año fue que en este momento de la vida con Emma con todas las cosas que estamos haciendo de trabajo con todas las cosas que a nivel personal estamos disfrutando de hacer nos encontramos con dos ítems que aparecían muy fuerte como esto es algo que toma muchas horas y probablemente podemos hacer un poco mejor uno era el tema de lo que en Argentina se llama el lavadero todo lo que es lavado secado y demás de ropa eso apareció el año pasado lo trabajamos lo mencioné en un podcast que hablamos ahí pero después había otro sospechoso que estaba ahí grande presente que era el tema de la cocina de la gestión de cocinar la comida lavar los platos todo lo que va alrededor de mantener alimentada de forma equilibrada y amorosa a una familia y ahí estaba ese tema constante bueno cómo se puede optimizar esto y en medio de todo eso lo encontró información muy interesante sí que de hecho incluso lo más loco es que incluso siendo la cocina un espacio al cual particularmente nosotros pero yo especialmente me gusta y le dedico mucha atención tenía esa sensación en estas revisiones periódicas que hacemos que está buenísimo hacerlas justamente por esta razón esa sensación de acá hay algo que se me está escapando hay algo que puedo optimizar también para disfrutarlo más porque a veces la lógica de la inversión no va solo a liberarme o a poder trabajar más sino que en nuestro caso cuando yo empecé a pensar en esto de la cocina fue mucho por el lado bueno cómo puedo optimizar esto para que sea para que la parte funcional como el resultado que necesito que como familia podamos alimentarnos bien y resolver esa necesidad básica diaria cotidiana cómo puedo hacer también para que quede un poco de aire para el disfrute porque a los dos nos gusta cocinar nos divierte el momento cocinemos algo juntos nos divierte nos importa comer bien que Emma coma bien y demás como familia nos gusta estar en la cocina a Emma le gusta también cocinar no sentarse ahí un rato nos gusta compartir en ese espacio y entonces se te mezcla esto de bueno en parte me gusta pero en parte tengo semanas días donde necesito que esto funcione y no tengo y tengo que comer todos los días claro tengo que comer todos los días y es real que si el espacio está o desordenado o si de repente justo un día no tengo tiempo y necesito resolver y no tengo lo que necesito a mano ese lugar que puede ser de mucho disfrute puede también convertirse en un lugar de mucho estrés entonces bueno con esta mirada lo que hicimos fue empezar a pensar con esta lógica de qué elementos físicos materiales podemos incorporar para ayudarnos a reducir tiempos a simplificar cosas que estamos haciendo en todo lo que es gestión de la cocina y de la alimentación y también entró ahí una parte como de aprendizaje de buscar ayuda específica que lo mencioné en algún lado pero ahora lo podemos desarrollar un poquito más que fue trabajar con una persona que me ayudó con herramientas de digamos de cocina profesional y de persona que sabe mucho nos ayudó a hacer un rediseño de nada complejo no es que no es un makeover de la cocina o sea nada del otro mundo simplemente no es que pusimos una isla de granito no 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 para nada para nada pero si aplicamos un montón de cambios en por ejemplo los espacios de guardado la gestión del stock de las compras la frecuencia de las compras cómo acomodamos ciertos elementos en la cocina en los espacios que tenemos para que fluya mucho más en el día a día la planificación de los menús de qué vamos a comer el almacenamiento el ir estoqueando de a poquito ¿no? de cosas entonces aplicamos como un sistema que no teníamos tan pulido antes y que ahora nos permite entre eso y algunas compras que lo vamos a contar nos permite que el día a día fluya mucho más en cuanto a resolver qué comemos ¿no? que si tenemos ganas un día de cocinar algo más elaborado y dedicarle más tiempo como familia tenemos stock entonces no es toda una logística de tengo que salir a comprar a ver para hacer esta comida que queremos hacer sino que tenemos stock de cosas que sabemos que cada tanto si queremos cocinar X cosa está ahí ¿no? están los ingredientes entonces como que hay menos fricción también para generar momentos de cocinar juntos y si tenemos semanas difíciles días difíciles más complicados o en los que no tenemos tanto tiempo para cocinar tenemos stock de comida que puedo sacar y está lista ¿no? entonces todo este combo que es como un sistema nuevo para optimizar cosas de la cocina se complementó con algunas compras que estas no las mencionamos creo mencionaste las secarropas con el lavadero pero creo que no, no lo de electrodomésticos en la cocina también complementó esto y estamos ahí todavía en proceso ¿no? de ajustes y mejoras pero sin duda se siente mucho más fluido bien Lu voy a sumar un par de cositas a todo esto que estás contando número uno es algo que para mí es muy interesante a medida que pasan los años es ¿cuánto tenemos para ganar? lo voy a decir gracioso pero los civiles de aprender de los profesionales ¿a qué me refiero? el año pasado cuando empecé a organizar mejor todo el tema de la parte de ropa en casa lo que me di cuenta rápidamente fue claro lo que estoy haciendo es una pequeña lavandería ¿no? o sea estoy haciendo una pequeña lavandería ¿qué máquinas necesito? probablemente son las mismas que tiene una lavandería menos profesionales con menos capacidad de carga menos consumo pero probablemente si yo analizo las estaciones de trabajo que tiene una lavandería y hago las buenas prácticas para mantener todo ordenado que tiene una lavandería y replico eso en escala chiquita en mi casa los resultados son bastante buenos ¿no? y ahora algo que pasó en este trabajo que hizo Lu con Vale que es parte de la comunidad que van a preguntarme y obviamente les voy a dejar la recomendación en la página de este episodio en superaditos.com barra 520 porque o sea Vale es la persona con la cual aprendí todo esto que nos ayudó con todo esto y que es miembro de INMT y que diseñó su servicio para ayudar a todos los seres humanos que necesitamos de su ayuda desesperadamente así que vamos a dejar la recomendación ahí también seguramente para que puedan chusmear que una cosa que es muy interesante fue ver como lo que estaba funcionando a medida que lo iba haciendo todo este proceso era básicamente tomar prácticas de buenas prácticas de un restaurante de una cocina profesional en términos de como cambio la distribución de los utensilios en la cocina como organizo la relación a la cena despensa compra con proveedores elección de proveedores no de vuelta no voy a no necesito la escala y la complejidad que va a tener un restaurante profesional eso es cierto pero probablemente hay un par de buenas prácticas que se utilizan en esos entornos que traídas a mi casa me van a resolver cosas porque en esos entornos alguien tuvo que ir a estudiar y estuvo estudiando cinco años para resolverlo en una escala donde los gastos por ejemplo en comprar mercadería van a ser mucho más altos y cómo hacer que sea en las cocinas profesionales que si uno vio alguna serie o alguna película de cocina o charló con alguien que esté relacionado al mundo de la cocina lo va a entender las cocinas profesionales uno va a un restaurante todo divino que se sienta a comer y todo fluye relajadamente oh que rápido que me trajeron la comida en la cocina están pasando un montón de cosas que son básicamente sistemas súper afinados para que todo sea lo más eficiente posible y cada paso demore lo menos posible para que se cumpla y pase al siguiente entonces ¿por qué no aplicar eso en la cocina de nuestra casa si todos nos estamos preocupando quejando buscando la solución a que la cocina me tome menos tiempo pero quiero comer bien y me gusta cocinar pero no quiero estar todos los días tres horas cocinando entonces sí sí claramente debería funcionar entonces hubo un par de cambios acá Lu como para voy a voy a tratar de hacer un repaso mirándolo desde afuera quizás hay alguno extra que a vos se te ocurra creo o sea definitivamente el más loco en términos de presupuesto fue que sumamos un freezer que nosotros no teníamos entonces el combo freezer microondas obviamente libera yo no soy muy fan del microondas no nos llevamos bien pero he aprendido a aceptarlo y a quererlo el combo freezer microondas libera muchas posibilidades en términos de algo que preparé ahora lo guardo lo puedo retomar después de me puedo estoquear en productos frescos sin tener que depender del tamaño de la heladera no hay varios cambios ese diría que fue el el cambio más en presupuesto el más caro que tuvimos dentro de todo de todo esto pero en realidad después tuvimos muchos pequeños cambios en la distribución de las de las cosas en la cocina un día entré y Lu básicamente había desarmado la cocina entera estaba rearmando la cocina pero es verdad que quedó o sea todo con el objetivo de que por ejemplo las cosas estén más cerca hay como dos principios grandes ahí uno era que los objetos estén más cerca de donde son utilizados y otro que hablamos y viendo en internet encontramos es que los objetos sean accesibles sin tener que mover otros objetos exacto es decir que yo que eso también ayuda a mantener el orden que no pase que me metí a la cocina a cocinar y después hay que ordenar porque es todo un caos exacto que es una de las fricciones que se genera mucho con el tema de optimizar la cocina si yo para sacar una olla tengo que sacar 15 ollas eso también significa que yo para guardar esa olla tengo que guardar 15 ollas y de repente me encuentro ahí con un choque entonces tuvimos esos ajustes un poco de distribución que también afectaron la distribución de todo lo que es mercadería y ahí fue que apareció esta diferencia que yo no conocía de a la cena y despensa y tener algo como más de uso cotidiano y algo más de stock en el largo plazo y iba a decir algo más y a partir de ahí lo que fue interesante fue como ese cambio en la estructura física también empezó a generar cambios en las prácticas porque ahí aparecieron un montón de de prácticas como esto que vos empezaste a hacer de repente si cocino guardo un poco más ¿no? de y me queda para otra comida entonces el tiempo fue el mismo pero ahora hice dos comidas no una y pequeños ajustes de esa manera que de vuelta yo diría que nosotros probablemente ya éramos más organizados en la cocina que la mayoría de las personas pero se sintió un salto en calidad y en disfrute que fue bastante alto si después bueno inversiones así en cosas materiales puntuales también hicimos una revisión de los elementos básicos para cocinar que muchos ya los teníamos como un buen cuchillo una buena tabla cosas así que en el día a día te agilizan no te facilitan la vida hicimos una inversión en tuppers porque bueno el freezer necesitaba una buena inversión en tuppers para mantener las cosas ordenadas y sumamos este sistema el mantener las cosas que almacenamos bien ordenadas etiquetadas con fechas y demás y mucho de aprender a almacenar bien los ingredientes que tenemos en heladera o en el freezer o en la despensa o en la alacena para poder hacer esto que se hace en las cocinas profesionales por ejemplo control de stock cada tanto saber que tengo que no sea un caos estar bien estoqueado que fluya pero también saber que tengo saber cuánto duran las cosas en el freezer y poder etiquetarlas con fecha y bueno cositas así que no son nada complejas pero que realmente nos cambiaron mucho yo puedo estar grabando acá y puede ser hora de almorzar y no estoy preocupada porque sé que de una forma o de otra rápidamente voy a resolver un almuerzo si es que no lo tengo previsto y ese es el retorno que buscábamos con estas inversiones que de vuelta si se fijan la lista que hizo Lu recién de inversiones de cambios la mayoría son cosas que duran años y que en nuestro caso incluso si yo me mudo si cambio de lugar me van conmigo ¿no? entonces el y el objetivo de todo esto fíjense es de la misma forma que nosotros vamos a ser súper pesados con si yo cambio mis hábitos voy poniendo en piloto automático comportamientos que hacen que producir resultados sea más fácil lo que hace la infraestructura lo que hace el entorno es facilitar esos comportamientos entonces si queremos comer de forma saludable casera si queremos que Ema entienda ¿no? tengo un vínculo con la comida de vuelta más casera que entienda los ingredientes que entienda o que vea eso en su día a día bueno todo esto lo que está haciendo es que nosotros podamos hacerlo con menos tiempo con menos energía y eso lo que significa es que yo tengo más tiempo y más energía para otras cosas y ese es un poco el objetivo que creo Lu que estos han sido hasta ahora los cambios en la oficina los cambios en la cocina han sido los dos lugares que este año hemos puesto foco como dijo Lu son un par de meses tampoco vamos a cambiar todo en tres días pero son los que sí quizá los que más no sé si los que más pero sí pasamos mucho tiempo en esos dos espacios y son los que en los que ponemos mucho tiempo ¿no? o sea trabajando queremos optimizar el tema de la cocina queremos que funcione bien alimentarnos bien y optimizarlo entonces pusimos el foco en esos dos principalmente y bueno el retorno está y creo que una cosa que por ahí vale la pena mencionar es porque creo que es fácil que se pierda entonces me gustaría sumarlo como último comentario es hay otra cosa que hicimos ahora esto lo hicimos en el último par de meses y es que pintamos un par de habitaciones en la casa que eran justo un par de habitaciones que en esta casa en la que estamos ahora estaban como un poco más golpeadas las paredes y el tema de la pintura para mí siempre de vuelta no sé como hijo de familia de clase media siempre me generó una una sensación encontrada porque por un lado es agradable estar en un ambiente que está pintado pero por otro lado uno dice bueno pero no cambió funcionalmente nada ¿cómo justifico esta este gasto si no es que la habitación funciona diferente porque está pintada diferente y ahí viene el pequeño detalle en realidad buscando muchos estudios buscando mucha información que una habitación se vea diferente si hace que esa habitación funcione diferente o por lo menos que uno funcione diferente en esa habitación en el uso de esa habitación que uno funcione mejor claro si el lugar y de vuelta están los estudios y demás sobre el impacto del diseño en la productividad si el lugar es más agradable si el lugar no tiene elementos que me distraigan que de repente una pared sucia que no estoy diciendo que tengo un rayoncito no pasa nada pero quiero decir no sé si tengo una parte de la pared que está descascarada de repente yo puedo estar ahí y una parte de mi energía está todo el tiempo mirando eso lo está mirando lo está mirando lo está mirando y creo que algo y esto lo digo simplemente como para hacer terapia de grupo entre todos los que estén escuchando algo que a mí me pasa que me voy dando cuenta con el tiempo es que me costó mucho empezar a darle lugar a algo que es estético dentro de esta lógica de inversiones sin embargo y esto lo hemos hecho casi siempre porque fue porque Lu insistió 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 me pasa que cada vez que le damos lugar a eso después digo claro esto estuvo muy bien esto realmente impacta porque lo que noto es y ahí y ahí entra el tema si quieren abstracto de la energía pero si yo entro a un lugar a trabajar y entro a la oficina la oficina está linda me siento bien no tengo distracciones me pongo a trabajar y las cosas funcionan distinto el día reinde distinto me enfoco más entonces creo que una mención de honor final la podríamos dar a estar até así como en algún momento dijimos el tema de las tomas de luz y si no tenés si tus tomas de luz no tienen suficientes enchufes para lo que usás puede ser una pequeña inversión que funcione el tema de la pintura creo que también está ahí sí lo de pintura lo de cositas que nos generen como que los ambientes en los que estamos sean más agradables y creo que es muy estoy pensando en los memes y chistes y cosas que hay dando vueltas de cosas cosas que son de personas de más de 30 ¿no? y el tema de decoración antes de los 30 no nos importa después de los 30 nos damos cuenta de que hay cositas que son de decoración que si uno no le da mucha atención a la decoración la subestima pero eso un ambiente bien pintado luminoso un ambiente una linda iluminación una planta las cosas ordenaditas lo que sea que te genere como paz ¿no? como que disfrutes del espacio en el que estás sea tu habitación sea tu living sea tu cocina tu oficina repercute directamente en la energía en el foco que tengas para hacer las cosas en cuán bien te sientas con tu día cómo arranques el día cuándo te sentás a trabajar lo que sea pero repercute directamente y no hace falta que sea algo de vuelta complejo costoso simplemente es ponerle un poquito de atención y nos vamos a sentir mejor y eso vuelve sí y me parece que en esto que vos estás diciendo entra algo que es muy fuerte y es un comportamiento común es la persona que empieza a procrastinar ordenando ¿no? ay me estoy por poner a trabajar ay pero mira que desacomodada que está la estantería me voy a acomodar la estantería ¿no? y empiezo a procrastinar ordenando que el ambiente esté previamente ordenado que y ahí entra el tema de la infraestructura que yo entre a la cocina que yo entre a la oficina y el lugar esté agradable y ya esté previamente ordenado me corta ese comportamiento y de vuelta me orienta a bueno ¿y ahora qué hago? y eso nos hay que subestimar el peso el valor que tiene bien bueno entonces Lu ¿algo más que sumar? un millón de cosas pero creo que estamos por ahí bien perfecto entonces para todos los que nos están escuchando mencionamos varias herramientas varios recursos pueden ir a superhabitos.com barra 520 en todos los episodios siempre dejamos ahí las notas del episodio pueden encontrar el minuto a minuto si quieren repasar algo también links a información complementaria a otros episodios que hayamos hecho sobre quizás mejoras que hicimos en el pasado porque obviamente ahora no llegamos a cubrirlas a todas entonces muchas gracias Lu por compartir tu sabiduría y también por hacer mi día mi día a día mucho mejor gracias a vos Mati muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado a Santi que hizo ahí la introducción les enviamos un abrazo muy grande esperamos que tengan una gran semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro episodio del show de superhabitos chau chau